Ella nació dentro de una familia feliz Sin motivo que hiciera su infancia tan gris Más también poseía una fuerza descomunal Que la llevó a tener un poco de dificultad Pues era considerada como un billo raro Por su fuerza, por su pelea y no hallaría amparo Tratando de fingir ser una chica delicada Más pretender ser quien no es, eso le molestaba Más sería reclutada como cazadora De demonios donde toda su fuerza aflora Entrenando y destacando sin poseer ira Lograría convertirse en una fuerte Hashira Y al lado de Rengoku como amigo e instructor Lograría crear su propia respiración Símbolo de su esfuerzo y dedicación Fue reconocida como la pilar del amor Un pasado triste que la hizo dudar Le haría creer que no podía amar Pero nunca se rindió Y olvidaría el dolor Cubriendo su vida solamente de amor Siendo una fuerte cazadora de demonios Utilizando su espada sin derramar odio Una persona apasionada y amable Con una destreza imparable Pues en una nueva misión se embarcó En la aldea de herreros algo sucedió Dos lunas superiores quieren destruir Todo lugar por lo que llegó a combatir Rescatando a los aldeanos de las sucias bestias Con sus posturas no les mostrarán ni una clemencia Pero el duelo principal sería remeter Contra la luna superior 4 Sohakuten En un principio muestra toda su gran rapidez Dispuesta a matar al demonio de una vez Pero un error la deja en blanco de un brutal ataque Dejándola inconsciente y en estado de jaque Un pasado triste que la hizo dudar Le haría creer que no podía amar Pero nunca se rindió Y olvidaría el dolor Cubriendo su vida solamente de amor Más resistió el ataque para sorpresa de todos Veiendo que moriría vio su vida frente a sus ojos Pero Sanjiro y los demás la rescatarían Pues no dejarían que se pierda otra vida Gracias a ese apoyo continuó con la batalla Volviéndose veloz manteniendo el demonio a raya Pues defender a los suyos ya que son su familia Pero temía en un momento quedarse sin energía Justo cuando pensó que iba a morir Tanjiro al demonio le daría fin Agradecida por haber podido cumplir Con la misión teniendo un final feliz Más su historia todavía tiene futuro Momentos donde se presentarán muros Pero en ella no existirá temor Siempre y cuando pueda brindar amor Un pasado triste que la hizo dudar Le haría creer que no podía amar Pero nunca se rindió Y olvidaría el dolor Cubriendo su vida solamente de amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!